Estamos de regreso en el mejor programa matutino como cada mañana por supuesto y como siempre me gusta traerles estos nuevos talentos, estas nuevas propuestas musicales bueno el día de hoy no podía ser la excepción y en el estudio me acompaña el talento de aquí en nuestra ciudad Tijuana por supuesto ella es Alice Von Rost que nos viene a platicar un poquito sobre su trayectoria para que usted conozca el talentazo que vive aquí en nuestra ciudad ¿Cómo estás Alice? Muy buenos días ¿Qué tal? Mucho gusto, muy bien, estoy muy bien, es una bonita mañana, un poco lluviosa pero Ya sé, ¿pero no te gustan así las lluvias? Sí, la verdad me encantan los días grises Tú que eres como músico y todo este rollo, músico, cantautor, yo creo que eso te inspira ¿no? A mí la verdad yo estoy súper inspirado Oye, platícanos un poquito sobre tu trayectoria, cuánto tiempo llevas entrando la cantada ¿Cómo está el show? Pues tengo un año que me lancé aquí en Baja California ya como de raíz como cantautora Entonces yo inicié cantando pues en las calles y de ahí fue como me fui consolidando Entré a un proyecto que se llama Mi voz hoy se dice cantando, de hecho que estuvo saliendo en este canal Entonces eso fue hace, fue en el 2015, más o menos como en febrero Entonces fui una de las ganadoras de ese proyecto Y de ahí como quien dice fue cuando me entró ya la espinita de hacerlo algo más serio Entonces empecé, yo tengo ya tiempo haciendo poquito de composición Pero no lo había tomado como algo de base que quería hacer Entonces cuando ya me enfoqué y lo quise hacer me lancé y me ha ido muy bien ¿Hacías covers o...? Es como que yo me cantaba en la calle y yo vivía de eso, entonces estaba estudiando Oye pero en la calle, o sea como así literalmente en la calle Literalmente en la calle, de hecho en la línea de San Isidro es donde era mi base así técnicamente Pero en camiones, en muchos lugares De hecho hasta en la Plaza Santa Cecilia que está por el centro ¿Y desde ese año, desde el 2015 o desde antes? Eso fue antes, eso fue antes Ya en el 2015 de hecho fue como que alguien me comentó del proyecto Cuando me escuchó cantar, pasando a alguien cantando Me habló del proyecto, de mi voz lo hice cantando Me dijeron que estaría súper bien que fuera Entonces fue algo así como que yo, ahí, qué, cómo Pero sí, pero me animé Entonces yo creo que es una de las mejores decisiones que pude haber tenido Porque estoy muy contenta de ahorita estar en este momento aquí Qué padre, seguro que sí Alice, oye y platícanos un poquito sobre tu género Mi género, pues más que nada yo hago rock indie Pero ahorita estoy haciendo un poquito más de rock indie pop O sea un poquito más comercial, no tan alternativo Eso es lo que yo canto Y ya con tus propias melodías, o sea lo que ya has compuesto tú después de este tiempo Qué padre, oye y cuánto tiempo, pues ya que quiero resumirlo en años Como cuánto tiempo tendremos ya, diciendo Pues artísticamente Bueno desde que era niña siempre me ha gustado cantar Entonces yo siempre he cantado Más sin embargo ya como artista Profesionalmente hablando De un año Un año, perfecto Y qué has logrado en este año, qué oportunidades has tenido Digo aparte del programa que ya comentabas Pues he estado en varios programas O sea me han estado invitando Aparte he estado en festivales, me he presentado siete veces en el SECUT En diferentes clases de proyecto El más grande que tuve fue en Tijonarte Estuve, le abrí a Matiz Y me fue muy bien la verdad Entonces no nomás ahí He estado en el CEAR de Tecate He estado en muchos eventos también en Tecate También estuve en festivales en Rosarito Entonces ya he tenido varios Todo este año fue de puro estar trabajando Y estar metiendo eventos Y me ha ido muy bien Padre, oye Alice, quiero preguntarte Ya lo mencionábamos al principio Como parte de tu inspiración o como cantautor Porque sé que tienes esta nueva canción Que se llama Quiero Ok Lo que es de tu composición, de tu autoría ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo pasa este proceso de decir Ay, ando inspirada el día de hoy Quiero escribir sobre esto? Tal vez soy un poquito dramática Porque sí, la verdad O sea, de hecho Casi todas mis canciones son canciones Un poco tristes Porque creo que cuando estamos tristes Es en los momentos donde nos estamos solos Por lo regular es cuando tienes ese momento Como de pausa Y me he inspirado en momentos No tan alegres de mi vida Ok De hecho esta canción es Creo que es la única canción Que yo considero que habla sobre amor Pero de hecho habla de un amor Que niegas, ¿no? O sea, como que nunca lo dijiste Fingiste Como que no pasaba nada Dale Pero luego de repente Llegas un momento como que Sabes que ya es tú Y tengo que decir que lo quiero, ¿no? Oye, pues yo ya no me puedo esperar más Ahora sí que yo quiero Que nos cantes un poquito Porque vienes muy bien preparada Gracias Por favor, deleítenos Ok Muchas gracias Esto es Quiero Quiero Para poder mostrar todo lo que siento por ti Siempre tuve que fingir Él no sentía nada por ti Pero hoy te quiero confesar Todo lo que callé Quiero Quiero Que me beses Quiero Que me adores Quiero Que oí El que ves Aquí Sé Sé que tarde Mucho tiempo Pero yo sé Que aún Tiemblo Cuando Te veo Para ti Quiero 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 Que me beses O quiero Que me adores Quiero Que oí El que ves Aquí Oí 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 Quiero Un té de manzanilla O algo Que me llegó A la inspiración Al sentimiento Todo Quiero 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 Que me canten Muchísimas gracias Muchísimo talento De verdad Para todas aquellas personas Que quedaron asombradas Como yo Y que quieren seguir tu trabajo Por favor Danos Bueno no sé Algún Facebook Sí 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 Claro Me pueden seguir Por redes sociales Como Alice Von Ross Tanto en Facebook Como YouTube Como Twitter Me pueden buscar también Para contrataciones Para cualquier clase De información Con José Luis Martínez Tanto en Facebook El número de él es 123 Bueno 664 123 4006 Perfecto Pues ya lo tienen Alice Von Ross Un nuevo talento Un nueva propuesta musical Que le traemos aquí En Como Cada Mañana Por supuesto Muchísimas gracias Alice Igual Muchas gracias Muchísimas gracias Vámonos a la pausa comercial Y regresamos con más Aquí en Como Cada Mañana No le vaya a cambiar Que teigas Gracias L Hasta la mañana Cualidad